hola muy buenos días mis lindas gentes aquí otro día más gracias a dios aquí con otro videíto más esperando que me les guste miren aquí estamos en el estado de arkansas hoy amaneció bien anublado es porque está demasiado frío miren solo los pinos se miran con hojitas miren de allí todos se miran bien raro diferente amanecido bien en un lado ahora qué feo amanecido como está bien frío casi en higiene un apartamento nuevo ya se va a acabar el frío ya en quiero ver en marzo o febrero creo que ya va a comenzar marzo o febrero verdad ya se va a calmar el frío y mira ahí va un niño caminando mira para la escuela como aquí está frío está la escuela pero mirad este como está frío aquí es donde traen a los niños a los niños chiquitos a la escuela mira no se mira cada vez ya llegaron los pasos oh my goodness miren gente como está está feo está feo love you corta bien ok ahí va mi hija para allá para la escuela miren casi no se mira peligroso uno puede puede chocar casi hay que andar con mucha precaución miren ahí va un muchacho caminando para la escuela a mí me queda cerquita aquí donde vengo a dejar a mi hija la escuela me queda cerca como se ven los árboles miren este sin hojas solo los puros como decimos nosotros chiribiscos miren 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 pero cuando empieza lo que es el calor ahí van a ver ahí van a ver ahí van a ver les voy a subir videos en ese tiempo bueno allí cuando empecé yo mi canal ahí hay muchos videos como cuando estaba en el tiempo de calor y este es bien diferente y este es bien diferente pues bien bonito los árboles bien bien este verdecitos la grama todo pues bien bien bonito pues pero ahora miren puro para los pelones miren como está aquí hacemos un stop porque esta es la calle principal ellos son apartamentos miren son apartamentos son apartantes son apartamentos son apartates son Administration son apartamentos según la moto bueno de la niña y de la night a enseñar lo que es mi jardín cómo está miren como ya ven que con este frío miren cómo se ponen cómo se ponen de feo pero este ya las voy a apodar un día de estos que esté un poquito más que no esté tan frío las voy a apodar porque miren qué fea que me han hecho pero no se secan siempre ellas retoñan siempre pero miren miren qué maltratados se miran solo los pinitos son los que pues se ven más vivitos porque pues esos aguantan lo que es el frío pero miren mis plantitas, miren las rosas miren mi ruda siento que se me vaya a secar ojalá que no porque miren cómo está de maltratada, bien fea es que pues aquí vengo mi gente como les digo llegando de la escuela de dejar a mi hija y aquí mostrándoles un poquito bueno mi gente ya llegamos de dejar a mi hija a la escuela como les digo toda la rutina de todos los días aquí pues ya hice limpieza ahorita vamos a ver si los hacemos un cafecito miren ahí tengo miren ahí tengo unas chuletitas para hacerlas para hacerlas en el almuerzo ya ven pues que uno siempre para cocinar es que miren ahí las he sacado para cocinarlas es que vamos a hacer un café porque pues ya es hora de tomarlo un cafecito ahí está vamos a hacer un café porque está demasiado frío vaya miren aquí tenemos lo que es la agüita caliente miren para hacer nuestro cafecito no voy a poder mi gente quizás porque no sé pero hay que escucharle con la otra mano ve ni modo vamos a ver